¿Qué es la provincia de Elías Peña? Donde en este momento está una amplia comisión de la Dirección General de Aduanas del Nivel Central, el cual está compuesta por Ángel Hernández de Administración, Ingeniería, como también de Inteligencia, pero también de Apoyo Logítico y de Recursos Humanos. En este momento también lo acompaña el colector que le ha abrido el corazón a esta comunidad, a los clientes, a los empresarios, Ulises Roas. Guasapo Noticias y más, como también el de Inteligencia, el recién designado mayor general de brigada, Jerez. General de brigada, Jerez, quien está ahora mismo intercambiando palabras con el colector de Aduanas, Ulises Roas. Guasapo Noticias y más, Guasapo te informa, somos un medio que estamos en tiempo real, en la provincia de Elías Peña, sin manipulación alguna y todo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bienvenido a Montapirón. Ahí está Janeiro, uno de los nuestros, que nos apoya. Evelyn dando la explicación a Ángel Encarnación, a asistente administrativo de Aduanas, Ulises Roas. Guasapo Noticias y más, el medio que te informa. Ahí están la gente mía que me apoyan. ¿Qué me tiene? Saludame, saludame, saludame. Saludame, saludame. Saludame, saludame. Saludame, saludame. Saludame, saludame. Guasapo te informa, en este momento está en la provincia de Elías Peña, el general Jerez de Inteligencia de Aduana, quien ha hecho un trabajo enorme en los últimos meses, como también Ángel Encarnación, el Recurso Humano, entre otros funcionarios de Grande Liga de esta institución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.